Buenas tardes. En el ciclo de conferencia de los martes del Paraninfo, esta es la tercera ocasión en la que tenemos la posibilidad de dirigirnos a ustedes tratando una de las múltiples visiones que se tienen de la pandemia que hoy nos está afectando mundialmente. Se trata en este caso de abordar aquellos aspectos que están relacionados con la emergencia de la pandemia y con el riesgo futuro de la misma. El objetivo de la conferencia y su título es Un año de SARS-CoV-19. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Y esta conferencia será impartida por un ilustre miembro de nuestra asociación, profesor emérito de nuestra universidad, el profesor Badiola Díez. El profesor Badiola Díez reúne una lista muy larga de méritos que yo voy a tratar de resumir aquí de la forma más breve posible para dejarles a ustedes con esto. El doctor Badiola es licenciado en veterinaria, doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Está diplomado por el Colegio Europeo de Patología Veterinaria y se formó postdoctoralmente en la Escuela Superior de Veterinaria de Janofa, en Alemania. Docentemente ha sido catedrático de Sanidad Animal de nuestra universidad hasta el momento en que fue nombrado profesor emérito de la misma. Desde el punto de vista de la gestión, ha sido decano de la Facultad de Veterinaria, vicerector de investigación de nuestra universidad, rector de la misma desde 1992 hasta el año 2000, fue vicepresidente del Consejo de Universidades, miembro electivo del Consejo de Estado y es miembro de numerosos comités científicos, de los cuales quizás el que más destacaría sería el Comité Científico en Sanidad Animal y Protección Animal de la Comisión Europea y el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. En la actualidad es director del Centro de Encefalopatías y Enferidades Transmisibles Emergentes, que radica en nuestra universidad. Es miembro del Comité Especial Asesor sobre encefalopatías esponjiformes de la presidencia del Gobierno y miembro de la Red Europea de Riesgos Emergentes para la cadena alimentaria, aspecto que yo considero muy destacable y que puede servir de base para la conferencia que nos va a impar. Ha sido presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España durante un tiempo de 18 años, lo que implica, lógicamente, su gran trayectoria o respalda su gran trayectoria profesional. Su actividad investigadora se ha desarrollado en el ámbito de las enfermedades animales, particularmente sobre las enfermedades priónicas y también con las enfermedades provocadas por retrovirus y por micobacterias. Es autor de numerosos artículos de investigación y ha dirigido 33 tesis doctorales y un número muy alto de trabajos fin de grado y trabajos fin de marzo. Desde el punto de vista de su presencia pública, el profesor Badiol ha llevado una intensa labor como conferenciante invitado en numerosas instituciones. Es colaborador ha sido de numerosos medios de comunicación, tanto de prensa escrita como radio y televisión y en la actualidad es considerado como uno de los referentes en materia de sanidad animal, seguridad alimentaria y salud pública, no solo en nuestro país, sino también en la propia Unión Europea. Les dejo con el profesor Badiola. Buenas tardes. Quiero agradecer al profesor Herrera la presentación que hace a todo buenísimamente en el comienzo de esta conferencia. Quiero agradecer además el trabajo que está haciendo en toda la asociación de méritos. Somos un grupo nutrido de la universidad y yo creo que de personas que seguimos manteniendo nuestra condición universitaria por encima de todo y bueno, pues de alguna manera queremos poner a disposición de la ciudadanía nuestros conocimientos que han vivido a lo largo de muchos años y que siguen en vigor porque los universitarios, aunque nos jubilemos formalmente, pero nunca nos jubilamos. Nuestra actividad intelectual sigue, pues de interés por el conocimiento también y también por seguir enseñando en la manera que se nos permita y que podamos hacerlo y en su caso investigar. Es una de las más importantes tareas que tenemos que hacer. Bueno, también quiero felicitar a la asociación por este ciclo de jornadas que yo creo que está teniendo bastante éxito. por la información que tengo y algunas las he presenciado, ¿verdad?, de los ilustres colegas, pues porque realmente es una manera de dar acceso a la ciudadanía zaragozana, aragonesa en general, del caudal de conocimientos y experiencias que cada uno tiene en sus distintos ámbitos. En este caso, ya ha comentado el profesor Herrera, la conferencia se ha titulado Un año de SARS-CoV-19. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Y es, si no recuerdo mal, es la última de un grupo de conferencias anteriores que también ha tratado de este asunto, como no puedo decir de otra manera, porque es un tema que preocupa normalmente a los ciudadanos y es un tema de una rabiosa actualidad. Bueno, yo lo que diría es que, efectivamente, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un reto terrible para todo el mundo, en enormes proporciones, además, por otra parte, ¿no?, y además diría que inesperada. Nadie esperábamos que iba a tener estas consecuencias que han afectado y que han puesto en tela de juicio la salud pública internacional, el sistema sanitario global, la economía y la riqueza de los países, el mundo laboral, los hábitos sociales, la sociedad en su conjunto y la credibilidad y el prestigio de los países también, ¿no?, y que va a dejar una improta y va a dejar, sin duda alguna, unas consecuencias que todavía no están bien conocidas o no son bien conocidas, pero algunos de estos ámbitos van a producir cambios y ya serán irreversibles. Ha existido un gran desconocimiento sobre esta enfermedad porque era, al fin y al cabo, es una enfermedad nueva, es una enfermedad producida por un virus también no conocido, es un coronavirus, aunque ya había habido enfermedades previas en humana y también en los animales, la mayoría de los datos proceden de dos enfermedades que ocurrieron previamente, el SARS, el síndrome respiratorio agudo que apareció en China y también el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio. Procedidamente se ha ido conociendo mejor la enfermedad y también el virus, se han publicado ahora mismo cientos de trabajos científicos, algunos hay que remarcar que no han seguido los procedimientos habituales de evaluación, con lo cual las conclusiones y resultados que se obtienen hay que verlos siempre con un poco de cuidado porque probablemente podría haber trabajos en el futuro cuyos resultados fueran justamente opuestos o por lo menos diferentes. Como ya decía hace unos instantes, los antecedentes de la pandemia actual son el síndrome respiratorio agudo severo, que se identificó en China en el año 2002, este fue también un coronavirus, el SARS-CoV-1, este es el 2, ¿verdad? Hubo algo importante, se identificó cuál era el hospedador intermediario, que era un pelino silvestre, la civeta, era una enfermedad que produjo una baja, tenía al contrario de esta, una baja capacidad infectiva, solamente 8.000 personas, en los casos descritos y reconocidos, pero en cambio la letalidad era mayor que la actual, estaba un 10% o incluso algo más. Y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, se identificó en Jordán y en Arabia Saudita en el año 2011, fue también un coronavirus, el hospital interinario fueron los dromedarios y este también tuvo una baja contagiosidad, una baja capacidad de transmisión, pero en cambio una letalidad provocó una letalidad aún mucho mayor, el 30%, por eso fue un virus que tuvo un recorrido muy discreto. De hecho aún se registra algún caso, pero ya de una manera muy minoría. Bueno, evidente decir que los coronavirus, aunque ya ha habido una conferencia previa que ha trabajado sobre estas cuestiones, pertenece a una familia, la familia coronavirus. En esta familia se consideran cuatro géneros, los alfa, los beta, los gamma y los delta coronavirus. Esas clasificaciones están hechas en base a la morfología, al tipo del genoma y a la estrategia de replicación que implican cada uno de ellos. Los alfa y los beta coronavirus infectan sobre todo a los mamíferos, suelen causar enfermedades respiratorias en humanos, pero en cambio en los animales suelen provocar enfermedades entéricas, aunque no siempre, algunos no es así, pero actualmente son cuadros que se manifiestan con diarrea, con sintomatología digestiva. Los gamma y los delta coronavirus infectan a las aves fundamentalmente, pero algunos también pueden infectar a mamíferos. Fíjense en esta imagen cómo se expone ese carácter animal que tienen estos virus. De hecho, prácticamente en casi todas las especies hay un coronavirus que produce, que tiene un reflejo en la patología y en la expresión clínica. Por ejemplo, el alfa coronavirus, que es en el cerdo tres enfermedades, el de gastroenteritis transmisible de porcina, el de la diarrea aguda porcina, por cierto, que han diagnosticado recientemente, la diarrea epidémica del cerdo también, en el gato coronavirus felino, en el perro también, también por supuesto los humanos. Ese que tenemos ahí es un virus adaptado procedente a los animales, pero que han producido, se adaptó a la especie humana, es uno de los virus que provoca el resfriado común. En los beta, las vacas, el coronavirus bovino, el virus de la ancefosomelitis, el coronavirus equino, los caballos, después también hay dos más enroedores, otro humano también responsable del resfriado del catarro humano. Y los gamma coronavirus, yo destacaría sobre todo el segundo, que es el virus de la bronquitis infecciosa aviar, que es una enfermedad muy importante, además es curioso, es una enfermedad que yo recomendaría a todos los que trabajan, que están interesados por esta enfermedad, que leyeran lo que se sabe sobre esta enfermedad aviar, porque muchos de los problemas que hoy tenemos, que se manejan habitualmente, se explican si uno conoce esta enfermedad, todo lo que se refiere a las vacunas, a la capacidad de transmisión, y es curioso porque, a pesar de lo que he dicho antes, este es un virus cuya sintomatología en las aves es también respiratoria, como la actual en los humanos, aunque también tiene que provocar cuadros digestivos. Y después, bueno, hay algunos otros más, pero sí que me gustaría destacar al final en los delta coronavirus, que incluso, que afectan sobre todo, como ya he dicho antes, a las aves, pero, curiosamente, en los patos, por ejemplo, en los gansos también está descrita, e incluso se ha descrito en una especie de ballena, la ballena beluga, es decir, que realmente, como ven, son los coronavirus que están muy extendidos en la naturaleza y particularmente afectan a los animales. Los humanos también, ya sabemos, están los coronavirus patógenos que acabo de escribir, el SARS, el MERS y actualmente el virus del COVID-19, que es el SARS-CoV-2, que causan todos ellos síndromes respiratorios severos en humanos, y otros cuatro coronavirus que afectan a los humanos, que producen enfermedades respiratorias leves, el SARS-CoV-2, que he comentado hace un momento, esos cuatro virus están descritos en animales, pero proceden todos, tienen origen animal. Estas transmisiones entre especies son bastante comunes, en general, en los virus, pero en estos en particular dan lugar a nuevas enfermedades animales y humanas, y por eso, pues si uno analiza la procedencia de algunas de ellas, en esta imagen ven cómo a la izquierda se ve el hospedador natural, y esa imagen, la primera representa a un murciélago, y como ven la mayoría es de procedencia de murciélagos, hay dos que no, que son derivados de los roedores, de ratas, pero la mayoría, como ven, tiene una relación y un origen animal. Casi todos ellos, como pueden ver en este esquema, hay un hospedador natural que, insisto, son los murciélagos básicamente, ahora les diré por qué, y un hospedador intermediario. En ellos, bueno, no sé si se conoce, pero en otros, como es en este caso, en la COVID-19 todavía no está identificado. Y finalmente, en los casos que salta la especie humana, pues ese es el poder humano el hospedador final. En el caso de la COVID-19, el SARS-CoV-2 es un beta-coronavirus de la familia Coronaviridae, es de una forma esférica, está rodada de una serie de prolongaciones que terminan en forma de maza. En el interior se encuentra el mensaje genético, que en este caso es un ARN monocatenario de sentido positivo, pero en esa imagen que ven ustedes en la parte, en el esquema de la parte inferior, se ven a su izquierda el virus completo, se ven bien esa forma esférica y esas prolongaciones en forma de maza, y en la derecha, que es un corte, en el interior se ven, yo creo, bastante bien el ARN, con esta estructura espiriforme, y toda la envoltura del virus, que es esta parte de este color, donde están otras proteínas que son importantes, pues la proteína E, la M y la N. El caso de la S es la que se encuentra en las mazas, que es la que tiene papel en la transmisión sobre todo, porque efectivamente esta proteína S, Spike, está localizada en las prolongaciones en forma de maza, que les comentaba hace unos instantes, y es la responsable de la infección de las células, y por tanto es la principal responsable del contagio. Esta proteína se une al receptor de las células que infecta y es responsable de la afinidad del virus por las células diana, ahora veremos cuáles, la fusión de la membrana viral con la celular y también la liberación del genoma del virus en el interior de la célula infectada. Este virus, como otros virus ARN, tiene una dificultad para multiplicarse, y es que es un virus que por sí solo no es capaz de replicarse, necesita infectar células para multiplicarse, y en definitiva para garantizar su supervivencia. Y esta es la estrategia que utilizan estos virus, por eso tiene esa gran difusión en diversas especies animales, y ahora, últimamente, desde estos últimos 20 años, ha tenido una apetencia por colonizar una nueva especie donde tiene grandes posibilidades de supervivencia, que es la especie humana, porque hay muchísimos individuos en el mundo, ¿no? Y eso explica esos saltos de especie que han tenido y ese éxito que finalmente ha alcanzado con esta pandemia. Las células que infectan este virus son básicamente, como ya has dicho, y se puede imaginar, las células del revestimiento epitelial, de las vías respiratorias y del pulmón. Pero no solamente ellas, también puede colonizar las células epiteliales del intestino e incluso las células endoteliales. En ese primer caso explica los casos de diarreas, sintomatología clínica con diarreas, gracias o en virtud de esa colonización, esa invasión de las células intestinales. Y las endoteliales, las células que tapizan los vasos sanguíneos internamente, pues explica también esos cuadros que al principio no se entendía bien por parte de los colegas médicos, que es la formación de trombos y tromboembolias que estaban ligados precisamente a la alteración de este tipo de células. En estas células, en todas estas, se encuentran unos receptores celulares en los que se localiza una proteína específica que es la llamada proteína ACE2, que es hacia la que se dirigen precisamente los virus para intentar entrar en la célula. Esta proteína permite o no la entrada del virus, de tal manera que, por lo tanto, se puede decir que la proteína ACE2 sería la cerradura de la célula que impide o permite la entrada del virus, y la proteína ACE2 de las mazas, de esas programaciones de forma de maza, lo que me refería antes en los virus, en esta naturaleza de los coronavirus, y en este en particular, sería la llave de acceso, que permitiría abrir la puerta de entrada a la célula. Y eso explicaría, en este esquema se ve bien, yo creo, todo, cómo ocurre el proceso. Este sería el virus, ¿verdad?, con estas programaciones de forma de maza, que me refería antes. Estos son los receptores ACE2, este, que es esta forma de copa, ¿verdad?, y el virus lo que hace es tomar contacto con ese receptor. El receptor le permite la entrada en la célula a través de un procedimiento de formar un endosoma, aquí, entra en la célula, se libera el mensaje genético, el ARN de la célula, se produce una traducción, primero, a una polimerasa viral, se replica el virus ARN, y después se va replicando, se pone una parte del genoma, se van formando nuevas moléculas de ARN viral, y después todas las proteínas que forman parte de la envoltura, la mayoría, la S, la M y la E. Este es el retículo plasmático, a través de los ribosomas, y previamente el ARN mensajero, va produciendo nuevas proteínas, nuevos filamentos de ARN, y finalmente se va reconstruyendo una nueva partícula viral, que es la que vemos aquí, que es la que busca, se acerca a la superficie de la célula, la membrana, y finalmente se libera para infectar otras células de la vecindad. En cada célula infectada se forman en poco tiempo miles de partículas virales que salen exterior e infectan a otras células. El origen de la pandemia ha sido muy debatido, y todavía no se conoce bien. Es verdad que los casos, especialmente, se detectaron en la provincia de Hubei, en China, en la ciudad de Wuhan, fundamentalmente fue el epicentro de la pandemia, a lo largo del año 2019, aunque las autoridades chinas revelaron la enfermedad en diciembre, a finales de diciembre, ahora va a ser dentro de poco de un año, pero se sospecha que el virus ya circularía por China durante ese año 2019, y de hecho hay datos que apuntan en esa dirección. ha habido una versión oficial de las autoridades chinas que es relacionar el comienzo de la pandemia con este mercado que vemos aquí, la imagen de un mercado húmedo de la ciudad de Wuhan, en el cual se comercializaban animales domésticos, silvestres, pero todo ello, en fin, en unas condiciones higiénicas bastante pobres, de tal manera que eso podría haber propiciado la aparición o la adaptación de este virus, seguramente o probablemente de una especie de silvestre, probablemente, aunque previamente fueran murciélagos, ¿verdad?, y dio comienzo a esta epidemia. Bueno, esta es la versión oficial, todavía las autoridades chinas ahora están insistiendo en estudiar más el comienzo y supongo que si avanza en este sentido acabarán explicándolo, dando más detalles. Poco también esta imagen del Instituto de Virología de Wuhan, que vemos aquí a la derecha, un instituto bastante moderno, como podéis ver, pero que fue construido como uno, lo más de los siete que se construyó, que el gobierno chino decidió construir en varias localizaciones de China, cuando tuvo la primera aparición de los casos de síndrome respiratorio agudo, a principios del año 2000. Entonces, para estudiar bien estos coronavirus y otros más, la gripe, etcétera, pues se construyeron esta serie de centros que, para conocer mejor toda la identidad de estos agentes patógenos. Esto también ha dado pie a algunas opiniones que indicaban que posiblemente la pandemia podría haber tenido relación con este instituto, podría haber sido una fuga del virus que se estaría trabajando allí, no intencionada, fortuita, ¿verdad?, pero podría ocurrir y eso incluso ya hablan de otras teorías más especulativas en el sentido de decir que podría ser una maniobra del gobierno chino para producir una pandemia internacional y evitar la economía de los países, pero es un poco raro porque ellos han sido las primeras víctimas, evidentemente, como todo el mundo sabe, ¿no? Y, por otra parte, también decir que los estudios que se han hecho de punto de vista científico apuntan que esa no sería la hipótesis real, sino que realmente esto es un virus que se había formado por sucesivas atravesamientos, o sea, contagios y atravesamientos de barreras de especies de murciélagos con una especie que todavía no conocemos y finalmente a los humanos, la actuación humana. Se supone que este murciélago que vemos a la derecha se llama el murciélago de herradura podría ser el animal inicial en el que se formó este virus. Aquí hay, se sabe que esos dos virus que vemos aquí, señalo con la flecha, serían virus de los murciélagos que se han adaptado a vivir en este tipo, en esta especie de murciélagos y que, de alguna manera, cuando se ha estudiado su genoma, se ha visto que es muy, muy parecido al genoma del virus actual que ha probado el COVID-19, ¿no? En China habitan más de 100 especies de murciélagos y se sabe que hay un proceso adaptativo que viene ya de lejos, de mucho tiempo atrás, en el que estos animales son víctimas de las invasiones de estos coronavirus, pero en el interior se produce una situación estable de convivencia de tal manera que no les produce ninguna patología. Serían, por lo tanto, portadores asintomáticos del virus en el que ellos no serían los animales perjudicados por su presencia y posiblemente pues de aquí por un mecanismo que todavía no conocemos bien habría saltado la especie humana. Se ha especulado con este animal el pangolín que figura aquí a mano derecha este extraño animal recubierto de escamas es un, se considera que era uno de los candidatos principales a haber sido el hospedador intermediario entre los murciélagos y las personas. El pangolín posee también coronavirus cuyo genoma coincide, fíjense, hasta el 99% con el del virus SARS-CoV-2 humano causante esta pandemia. Pero en fin, de momento todavía no hay una decisión en este sentido. Se ha especulado también que podría haber sido esta especie de perro, los perros mapache que están en esa zona de Asia y se ven en el área en color azul la distribución de su perro mapache japonés pero también hay otros en China y si se dan cuenta toda esa zona coincide con el área geográfica donde se generó la pandemia. Otros también hablan de la posibilidad de que hubieran sido perros callejeros. Hay que entender que, claro, los murciélagos y los humanos vivimos mundos muy separados, muy distintos, con una escasa posibilidad de convivencia, de contacto entre nosotros, salvo algunas personas que visitan lugares donde ellos viven y duermen durante el día, como saben, adormecidos, como son las cuevas, por ejemplo, casas abandonadas, etcétera, los espeleólogos, pero es difícil porque eso nadie ha hablado de esto en este sentido y las redes chinas tampoco. Entonces, en definitiva la incursión en el origen estaría aclarado si hay un nuevo coronavirus que proviene los murciélagos a que a través de un animal que en este caso todavía es desconocido, al menos no se ha identificado definitivamente, se habría adaptado a la especie humana. En la especie humana empezó a contagiarse. ¿Cómo se ha extendido? Pues a través de la vía aérea de los aviones que se han trasladado desde la zona de China a diversos países del mundo y en el caso de Europa está claro que en mucha relación con China hay muchos ciudadanos europeos y españoles que van allí y vienen y según duda algunos de ellos los que trajeron el virus para aquí sin ellos saberlo porque eran casos seguramente totalmente asintomáticos o habían confundido unos síntomas que tuvieron algunos síntomas con otra enfermedad distinta, por ejemplo, la gripe o catarro o otro la enfermedad actualmente como saben se domina COVID-19 afecta las vidas respiratorias y al pulmón la expresión clínica depende en buena parte de la edad de las personas afectadas y de su estado previo es decir cuanto más joven es el individuo incluso los niños apenas sufren la enfermedad eso no quiere decir que todos pero la mayoría no expresan enfermedad de hecho hay muchos casos que son individuos que tienen síntomas leves o prácticamente no tienen síntomas los llamados infectados asintomáticos que suelen ser personas jóvenes o de mediana edad los posibles síntomas graves aparecen sobre todo en personas mayores a partir se considera de los 65 años por lo tanto todo nuestro gremio de méritos nuestro grupo de méritos seríamos un grupo de riesgo evidentemente empezando por mí mismo de manera que pero eso es así la mayoría está así pero hay que decir algo también que hay personas descritos en personas de menos edad de 50 años de 40 años de 30 o de 20 e incluso en niños también casos graves de la evolución de la enfermedad y también es muy importante parece que tiene una mayor tendencia a la gravedad cuando los individuos tienen algunas patologías crónicas por ejemplo diabetes problemas cardiovasculares etcétera estos últimos corren el riesgo de que la enfermedad no solamente sea grave sino que pueda fallecer si los tratamientos no dan resultados tras una estancia en un hospital y por supuesto una unidad de cuidados intensivos la letalidad media no es muy alta está entre un 1 y un 3% comparado con los anteriores que eran el MERS era del 10% perdón el SARS era del 10% y el MERS era del 30% los síntomas más carácticos son de todo el mundo conocidos la fiebre la tos seca dificultades respiratorias y otros síntomas que se vienen describiendo que al principio no se den mucha importancia pero después sí que la tienen las personas tienen unas alteraciones del olfato lo que se llama anosmia y del gusto ageusia en algunos empieza así simplemente con ese pequeño cambio poco advertible en otros pues ya empieza a verse picor dolor faríngeo sensación duradera de cansancio muchos de ellos hay personas que solamente tienen astenia es decir no se encuentran tan como cansados permanentemente otros tienen mialgias dolores musculares cefaleas dolores de cabeza y en algunos casos también diarrea os decía antes que aunque el cuadro es eminentemente respiratorio en algún caso puede ser también de tipo entérico y como manifestaciones graves pues disnea es decir dificultad respiratoria manifiesta a veces esa dificultad respiratoria se agrava todavía más hasta producir una insuficiencia respiratoria grave o muy grave y finalmente y muchos de ellos lógicamente sufren una inflamación del pulmón una neumonía lo que es peor bilateral cuando aparecen los dos pulmones y hay otra sintomatología que no es el momento de describir ahora que a medida que ha avanzado la pandemia se ha comprobado que hay personas que sufren complicaciones y secuelas algunas de ellas bastante limitantes para la persona hay por ejemplo complicaciones como la trombosis o la estromoembolia que he comentado antes incluso cardíacas miocarditis miocardosis otros tienen problemas respiratorios crónicos sufren una fibrosis pulmonar crónica que ya no tiene solución van a quedar para toda la vida así en dependencia de eso van a tener siempre un cierto grado de insuficiencia respiratoria otras alteraciones motoras como es deterioro muscular o cutáneas soluciones similares a los sabañones y de otro tipo especialmente frecuentes sobre todo en niños otras alteraciones neurológicas por ejemplo algunos han sido que se ha descrito la aparición de ictus relacionado con una secuela de esta enfermedad y en algún caso aunque menos frecuente encefalitis de formación del encéfalo de la masa encefálica incluso también se han descrito hepatitis nefritis es decir que este es un virus que no se circunscribe solamente al aparato respiratorio sino que puede extenderse y de hecho se extiende a otros órganos vitales del organismo por ejemplo el riñón o el hígado que hemos visto incluso el encéfalo es decir que realmente siempre para los médicos clínicos es siempre un gran desafío tener un por delante de él un paciente con esta enfermedad porque no se sabe en principio cuál puede su revolución y sobre todo porque en este momento la medicina humana tiene un problema y es que no existen tratamientos específicos frente a este coronavirus se han utilizado algunos como por ejemplo el tantraído llevado Rendesivir o la hidrosicloroquina u otros más y finalmente se han descortado hubo un estudio que patrocinó la Organización Mundial de Salud el estudio de Solidaridad donde probaron en pacientes de varios países del mundo distintos tratamientos que se suponía que podían ser efectivos y finalmente se demostraron que no lo fueron estamos por tanto a la espera está habiendo mucha investigación al respecto hay muchos grupos en el mundo tratando de encontrar algún medicamento que pueda ser adecuado para el tratamiento de estas personas porque son personas que si no sufren agravamientos y lo ideal sería que estos agravamientos se cortaran pronto inicialmente hay un caso que no está aquí en la pantalla un tipo de presentación de la enfermedad es cuando hay una sobre relación del sistema inmunitario un exceso de células inmunitarias que tratan de combatir el virus pero que ejercen un efecto perjudicial para el pulmón porque pueden invadir los alveolos pulmonares y producir un bloqueo de la respiración con lo cual pues al final es peor el remedio que la enfermedad ¿verdad? de manera que estas personas se han tratado con corticoides y la verdad es que los resultados han sido muy alentadores sobre todo la dexametasona después hay pues muchos de ellos son tratamientos sintomáticos los casos con dificultad respiratoria pueden requerir hospitalización y el problema es que los pacientes que tienen la función respiratoria muy comprometida requieren llegan un internamiento en la UCI y respiración asistida y desgraciadamente algunos de ellos bueno pueden estar bastante tiempo tenemos ya imágenes en los medios de comunicación de personas que han estado 40, 50, 60 incluso más tiempo y que finalmente han logrado sobrevivir ¿verdad? afortunadamente ¿cómo se produce la transmisión? la transmisión se transmite por vía perdón este virus se transmite por vía respiratoria porque es un virus respiratorio es uno más las puertas de entrada del virus a los individuos sanos son los edificios nasales la boca y los ojos el virus se vehiculiza por gotas de secreciones nasales u orales de una persona infectada a otra aquí vemos dos imágenes a la derecha de una persona está tosiendo o está estornudando o incluso respirando simplemente esas gotas se proyectan el virus al exterior a través de como decimos de la respiración simplemente pero estornudos toses al hablar cantar y sobre todo gritar y de hecho ha habido muchos brotes en coros los coros están prohibidos totalmente porque arrojan una cantidad enorme de partículas al ambiente donde están la transmisión por gotas gruesas mayores de 300 micras alcanza una distancia de 1,5 o 2 metros la persona infectada las gotas se depositan en superficie son gotas que pesan bastante y caen al suelo pero también pueden caer a superficies como esta mesa o donde están ustedes y al final pues quedan ahí ¿cuánto tiempo? pues un tiempo variable depende de las características del material en que hayan caído donde se hayan depositado estas gotas y pueden ser entre horas o incluso días el contagio ocurre si una persona toma contacto con su superficie es contaminada y después una vez que ha contactado con ella se lleva la mano infectada de virus a los ojos a la fosa natal o a la boca pero no obstante claro ya hemos dicho que hay una imagen de una persona que está limpiando y desinfectando y bueno yo creo que eso desde el principio de la pandemia insistió mucho en esta vía de contagio pero últimamente incluso la OMS lo dice hay que indicar que estudios recientes no han encontrado pruebas concluyentes de que esta sea la forma más habitual de contagio incluso se duda esto es una forma que hay que tener muy en cuenta yo creo que en fin en principio hay que seguir los procedimientos que ya conocemos porque es posible que tengan tengan un papel como parece obvio porque son partículas grandes que tienen en su interior una elevada carga viral ¿cómo se previene la enfermedad? pues bueno el distanciamiento social alejándose de la persona que eventualmente puede estar contagiada los metros las mascarillas están traídas y llevadas es verdad que previene que una persona infectada contagie a otras o a la inversa es decir que una persona se puede infectar sobre todo en espacios públicos cerrados pero también en los abiertos hay mascarillas de todo tipo higiénicas que es la que tiene la periodista en ese momento en la imagen central ¿verdad? típica que es una de las más extendidas pero últimamente también son muy populares las de tela con diversas concesiones a la moda ¿verdad? algunas estéticamente muy favorecedoras ¿verdad? eso es cierto ¿no? lo importante es que realmente protejan porque me entiendo que algunas de estas mascarillas no están homologadas y entonces su papel es un papel más decorativo que preventivo ¿no? hay otras que tienen una capacidad de filtraje muy superior como por ejemplo las que están ahí la FFP2 y la FFP3 que es así que retienen una gran cantidad prácticamente el 98 o 99% de las partículas virales o bacterianas o partículas de toda la naturaleza las FFP3 son las que normalmente portan los sanitarios porque estos claro están en un contra médicos enfermeras etcétera están en contexto directo con las personas infectadas ¿no? la prevención de la infección como me dije en el personal pues lavado frecuente de manos con jabón se ha insistido mucho en ello creo que una de las cuestiones que van a quedar para el futuro es cómo hay que lavarse las manos es verdad que hasta ahora ya me parece un procedimiento que nuestras madres y nuestras abuelas habían insistido mucho en el pasado insistió sobre todo antes de comer verdad era una muy buena práctica de salud pública pero después se ha ido abandonando y bueno ahora hemos aprendido que eso de lavar las manos con jabón simplemente es un procedimiento bastante recomendable ¿verdad? el jabón lo que hace es que se adhieren las partículas virales a las moléculas del jabón y después el agua cuando se produce el aclarado arrastra las partículas virales con la cañería hay que evitar tomar contagios tocando superficies contaminadas por el virus como ya podemos deducir lo que aquí dice hace unos instantes usar guantes desinfectantes hidroalcohólicos que se ha popularizado mucho hay que tener un poco de cuidado porque ahí como vemos ahí la mano derecha estos deficientes también se ha demostrado si se abusa de ellos producen dermatitis atópica y eso yo creo que hay gente que debería tomarlo en consideración ¿verdad? porque a veces insisto se utiliza en demasía en suelos instalaciones se utiliza la clásica y típica y bien conocida y popular lejía que es un desinfectante extraordinariamente bueno también el ozono ha sido muy debatido nosotros hemos hecho estudios aquí en nuestra universidad en nuestro centro en particular sobre el valor del ozono y aunque se discutía sí que tiene valor cuando se administra en determinadas condiciones lo que hay que tener cuidado es que el ozono es un producto tóxico que si estamos en un sitio cerrado y la cantidad de ozono en el ambiente es elevada o excesivamente elevada puede producir una intoxicación y eso mucha gente no lo sabe los rayos ultravioletas la ionización también se está ampliando y claro las personas que tienen mayor riesgo de estar en contagios sobre todo los sanitarios tienen que tener un especial cuidado para evitar los contagios requieren equipos especiales los llamados EPIs que ya todo el mundo conoce los equipos de protección individual que en definitiva son buzos como se ven aquí en las imágenes se usan gafas de protección para evitar que a través de los ojos puedan infectarse pantallas que cubren la cara como llevan estas personas que hay aquí mascarillas con filtros F3 guantes y después algo muy importante es que hay que utilizar un protocolo específico de poner y quitar estos EPIs que cuando recuerden cuando ocurrió el brote de ébola uno de los problemas que había es que los sanitarios no sabían bien cómo quitarse y ponérselo y a veces se podían producir contaminaciones sobre todo al quitarse ese EPI nosotros en nuestro centro por ejemplo quiere decir que nosotros lo usamos habitualmente nuestro personal que trabaja ahí lo lleva habitualmente y por supuesto hacen entrenamientos previos y además se tienen que o sea no se puede usar varias veces hay que usarlos muchos de ellos tirarlos para evitar los posibles los aerosoles están teniendo un papel muy importante cada vez más importante o parece que juegan este papel relevante estas transmisiones se producen por gotitas más pequeñas que forman aerosoles gotas de menos de 100 micras quedan suspendidas en el aire en la primera oleada pandémica no se consideró esta vía de contagio pero últimamente se sabe que sí que tiene bastante importancia ahí tienen especial relevancia en los espacios cerrados y sobre todo mal ventilados ahí en esta imagen fíjense cómo una persona infectada está exhalando estas partículas de pequeño tamaño y cómo al principio están muy concentradas obviamente después de que se alejan es mayor hasta que llega el momento que llega a ser concentración cero cuando la distancia ya es bastante larga al respirar y en silencio se emiten partículas infectantes que quedan suspendidas aquí vemos por ejemplo en esta imagen cómo esta persona en dos minutos exhala algunas en 15 minutos y empieza una acción un poquito mayor y en una hora ya empieza a ver unas cuantas partículas suspendidas pero claro si no se ventila o si incluso llegan nuevas personas podría reforzar la cantidad de virus que hay en esa sala al hablar se incrementa su concentración simplemente al hablar fíjese cómo la diferencia con la anterior es notable el número de partículas es muy superior al gritar y al cantar se emiten 50 veces más más pequeñas gotas cargadas de virus fíjese la diferencia que hay en esta imagen al mismo tiempo de una persona que ha estado gritando hablando cómo la concentración es elevadísima en esa sala que no está ventilada y que limpia la cual accede a otras personas y pueden contagiarse por ello gritar o cantar en un espacio cerrado mal ventilado y por tiempo prolongado supone un alto riesgo de contagio aquí en esta imagen se ven algo que posiblemente ustedes han visto ya en algunos medios de comunicación cómo en un salón social una persona el paciente cero la persona infectada hay otro pequeño número de personas en la sala no está ventilada o la ventana está cerrada y cómo tras cuatro horas sin ninguna medida prácticamente todos están infectados a partir del primero ¿no? en cuatro horas pero si se abre la ventana y hay otra puerta de la manera que el aire circula y permite que estas partículas miliares se diluyan o se eliminen por completo y si además esas personas llevaran mascarilla prácticamente ninguno se infectaría este otro modelo también en un bar en el cual está el paciente cero aquí aquí están otras personas camareros y demás como al cabo de cuatro horas estarían todos infectados si el ambiente es en la sala ese bar no está ventilado y no hay ninguna medida por parte de las personas llevan mascarillas es algo una situación bastante corriente en España ¿no? que la gente va a los bares o ha ido a los bares y no usa mascarillas bares pequeños a veces poco ventilados con pocas posibilidades pero en cambio si usan mascarillas en ese en ese periodo de tiempo algunos podrían infectarse pero ya algunos no de manera que solamente el uso de la mascarilla es un elemento altamente protector pero si además se produce una ventilación es posible que ninguno fuera infectado si llevara mascarillas de manera que eso demuestra que efectivamente estas partículas juegan un papel importante y finalmente en un colegio donde hay 24 alumnos y la profesora está infectada al cabo de tres horas aproximadamente una parte de los alumnos ya también podría infectarse que no llevan mascarillas pero en cambio si usan mascarillas solamente estos cinco alumnos se infectarían y si además de llevar mascarillas las ventanas que vemos ahí están todas abiertas prácticamente ninguno sufriría la infección esto es lo que estamos viviendo en la Universidad de Zaragoza estamos dando clases ¿verdad? con las ventanas completamente abiertas y bueno y todos portan mascarilla los profesores y los alumnos el problema es que ahora aquí en Aragón que hace bastante frío pues algunas personas van a contraer una enfermedad pero por lo menos un catarro y algunos posiblemente una gripe a frigore ¿verdad? bueno por lo tanto si no se diluyen con la ventilación estas partículas estos aerosoles aumentan se concentran y aumentan el riesgo de contagio las gotas emitidas respirar o por mascarilla mal ajustada esto es muy importante también hay gente que no se sitúa bien la mascarilla y entonces el efecto protector no es tan importante ¿no? pueden ser contagiosas a 5 metros y en exterior las partículas infecciosas virales se diluyen eso es cierto en el exterior estar sin ningún tipo de limitación física pues el riesgo se reduce notablemente estos aerosoles contribuyen al contagio por lo tanto en proximidad si se comparte el aire en espacios interiores por ello la clave es minimizar el impacto de esa vía aquí están unas recomendaciones teniendo en cuenta que el 31 de los brotes conocidos en España se producen en reuniones sociales entre familiares y amigos y ahora vamos a tener el ejemplo de la próxima navidad ¿verdad? que estamos viendo a ver como se pueden evitar estos riesgos pero si se mantiene la distancia de seguridad interpersonal el metro metro y medio se ventila correctamente se acortan los encuentros se reducen los aforos y se llevan mascarilla el riesgo de contagio será mínimo ahí habría que añadir también si se juntan personas convivientes ¿verdad? porque no es que como decir de confianza ¿no? vamos a ver cómo afrontamos esta navidad y si somos capaces de hacer caso a estas recomendaciones sería muy conveniente así que por lo tanto por terminar esto los contagios por aerosoles esto va a facilitar está facilitando el trabajo y la enseñanza no presencial disminuir el ruido ambiental hablar bajo no gritar ni cantar es muy recomendable en espacios interiores aumentar la ventilación a 2,5 litros por segundo y por persona y últimamente se está empezando a recomendar la localización en estos espacios de medidores del nivel de CO2 de contener la región farrojana dispersiva pero lo que hace es es identificar el grado de concentración de gente que ha estado respirando en la zona cuando estos espacios sobrepasan 700 partes por millón ya se considera que está en una situación que es un poco de riesgo de cierto riesgo en espacios que no se pueden ventilar es conveniente usar filtros HEPA portátiles o filtros con ventilador o rayos ultravioletas que parece que atacan bastante y reducen el poder infectivo de estos rayos bueno ya por terminar la transmisión muy brevemente decir que la transmisión se ha demostrado mucha gente se pregunta qué pasa con los animales proceden los animales de acuerdo sí pero ahora puede volver el virus a los animales puede infectar animales lo que se sabe es que sí que se puede se ha demostrado la sensibilidad de los felinos los gatos y los animales silvestres los felinos silvestres como los tigres leones panteras etcétera que son receptivos al virus de la COVID-19 hay casos descritos en varios países en gatos contagiados por sus propietarios que los cuidan que están infectados ¿verdad? no se ha demostrado la transmisión de gatos a personas es decir pero esto es posible que se pueda demostrar en el futuro hoy por hoy no está descrito hay una desmitebil transmisión a perros en cambio la gente se ha preguntado a los perros qué pasa con ellos se pueden infectar pues parece ser que no es una especie poco receptiva a este virus hay muy pocas descripciones y no se ha demostrado en otras especies esto es importante ni en las vacas ni en los cerdos ni en los cabros ni en los caballos en las aves no se ha demostrado que estas especies tengan receptiva para este virus en cambio se ha tenido ha estado muy en boga últimamente la posibilidad de que estos de que estos animales los llamados mustélidos ¿verdad? hurones, visones sean receptivos y hay decir que son extraordinariamente receptivos mucho más que los gatos incluso que los felinos ha habido un grote hace un tiempo en Holanda de una granja de visones de 17 granjas de 130 que había en el país también en Suecia en Francia en Italia en Lituania ha habido un brote reciente extraordinariamente importante en Dinamarca donde en 264 granjas de las mil que existían es el país más productor de visones de Europa se han sacrificado 17 millones de visones porque una buena parte pues se temía que estaban infectadas el problema es que se transmitieron a personas había una transmisión a personas o sea el virus primero fue trabajadores infectados se infectaron a visones esos visones se infectaron a otros por los aerosoles seguramente por la proximidad y después el virus volvió a las personas se volvió a infectar a personas y parece que había un el brote danés demostró que este virus que había regresado a las personas tenía un comportamiento diferente al habitual sobre todo parece que el sistema inmunitario no reaccionaba igual y había una cierta un cierto temor a de que algunas de estas personas no reaccionaran adecuadamente a las vacunas y se extendían a la población danesa en Teruel también una granja muy parecida con circunstancias muy parecidas ahí también se sacrificaron 92.000 visones en la pueblo de Valverde ahí se ve la granja en cuestión una granja muy moderna muy avanzada pero todo la mala suerte que unos trabajadores contagiaran los visones y después de los visones pasaron a dos o tres personas bueno lo cierto es nosotros estamos trabajando en ese brote tomamos bastantes muestras para conocer un poco cómo ocurre el mecanismo y un poco conocer la enfermedad en el visón y las transmisiones ya lo ven ahí es trabajadores infectados visón otros visones y finalmente los humanos otra vida de transmisión bueno el virus se transmite mejor con temperaturas y humedades bajas y peor con humedades y temperaturas altas no se ha demostrado la vía sexual ni vertical no está demostrada no se ha demostrado algo muy importante la transmisión a través de los alimentos entonces el profesor Herrera hacía una referencia a esto y es verdad que ha habido muchos intentos de demostrarlo y ver si era cierto o no pero no se demuestra y sobre todo los virus no tienen capacidad de replicarse en los alimentos es verdad que se han descrito en algún país en China en particular contaminaciones cruzadas y persistencia del virus a bajas temperaturas esto podría ser y se ha especulado también si el virus podría colonizar los envases de los alimentos y ha habido bastantes estudios pero en fin los resultados es que efectivamente no es una vía de transmisión habitual ni muchísimo diagnosticar pues eso es una cuestión que ya todo el mundo conoce pero en fin sí que decir que los síntomas clínicos permiten este caso claro en los pacientes sintomáticos pero no los asintomáticos son prácticamente el 50% de los infectados en los infectados que tienen clínica pues mayor o menor grado se utiliza la detección directa del virus la detección de anticuerpos frente al virus y la detección de las proteínas de la superficie lo llamamos test de antígenos ahí los ven representados hay una señora una sanitaria tomando muestras precisamente aquí en Rioja en Arnedo recientemente como está tomando una muestra para hacer una PCR o un test de antígenos ¿verdad? y de hecho la PCR que es la técnica más universal es la más específica y la más sensible se toman muestras como vemos ahí arriba de bien de la fosa nasal o bien de la zona orofaringea y la prueba es positiva si existe una carga viral suficiente en el periodo de incubación la fase sintomática puede ser positiva incluso hasta el final es decir que realmente la PCR es la técnica de elección de una manera merecida pero claro tiene inconvenientes se requiere un laboratorio con equipos adecuados y un personal cualificado y el tiempo desde que se analiza la persona hasta que tienen conocimiento pueden ser de uno o dos o tres días la técnica son unas cuatro horas pero incluso todo el proceso de información puede ser prolongado por eso cada vez tiene más importancia el uso de los llamados test de antígenos que detectan las proteínas de la envoltura viral identifica la presencia de proteínas virales en la envoltura por lo tanto pero se hacen muy rápidamente en 15 minutos sobre muestras también como la PCR de fosa nasal hidrofaringe no requiere un laboratorio muy especializado ni tampoco un personal especializado el resultado positivo es posible si en la muestra hay suficiente carga viral por eso en los dos primeros días de la infección podría ser que el resultado fuera negativo aún siendo positivo la persona estando infectada hay una por lo tanto tiene menor sensibilidad que la PCR y requieren como cargas virales mínimas en la muestra ha habido avances importantes en los últimos meses y es que la prueba PCR puede incluso llegar a cuantificar la carga viral lo cual permite establecer que no es la misma situación de un paciente que tiene una carga viral pequeña en su organismo a otro que tiene una muy grande o cargas intermedias eso permite también hacer políticas de aislamiento y cuarentenas más apropiadas las pruebas de antígenos son como hemos dicho ya más rápidas son muy rápidas ¿verdad? unos 15 minutos de fácil recolución y sobre todo muy baratas facilita el conocimiento rápido del resultado que eso es muy importante uso cada vez más frecuente alta especificidad y sensibilidad no tanta como la PCR pero sí bastante ahora ahí se abre la posibilidad de utilizar no la muestra tradicional sino una muestra de saliva y probablemente en breve estará disponible y pues sobre todo se habla de la posibilidad de poder hacer los test en una farmacia directamente con lo cual pues la cuestión será más operativa bueno en cuanto al aspecto de la epidemiología de la pandemia ahí tienen las cifras yo creo que hablan por sí mismos los casos en España en Europa y en el mundo realmente 62 millones pero seguramente la cifra real será doble o triple muchas personas no se han analizado ahí ven por ejemplo los países en los cuales con ese color azulado mayor o menor intensidad donde está presente llama la atención África que no sé si es que no se han evaluado bastante o la prevalencia no es pequeña pero es verdad hay cifras mucho más reducidas fíjense aquí los casos descritos básicamente este color que ven aquí de las Américas es decir América del Norte América Central y del Sur la mayoría de los casos se han producido ahí ahí en esta gráfica lo indica claramente y Europa este color en segundo lugar figuraría Europa y después ya el sureste en Asia el sureste asiático África Oceanía y el Pacífico Occidental es decir que realmente es una pandemia que ha afectado fundamentalmente a Europa y a América al continente americano en Europa fíjense ya vamos cerca de los 20 millones de casos confirmados fíjense el resultado de la primera oleada de pandemia el periodo de calma y después como en la segunda la incidencia ha sido mucho mayor aquí ven los países casos confirmados de distintos países claro por supuesto Rusia tiene más pero ya Francia tiene muchísimo y España Reino Unido Italia aquí la situación de los 15 países europeos con más casos de nuevo pues están Rusia Francia España Reino Unido Italia algo importante que introduce también la letalidad fíjense los cifros de letalidad en distintos países esta más heredad por ejemplo corresponde a Italia ¿verdad? pero hay otras mucho más bajas ¿no? España estamos bastante alta también 2,7% de letalidad ¿no? y por eso tenemos un número de fallecimientos bastante elevado 45 millones perdón 45 mil millones había muerto toda la población española de verdad afortunadamente no ha sido así 45 mil casos aunque se habla de 60 y tantos mil y se contaran de otra manera y la incidencia acumulada en 100 mil habitantes durante 14 días fíjense que es muy variable de país a país algunos todavía Chequia por ejemplo tiene casi 600 en España hemos tenido algunos cifros muy superiores aquí ven la imagen facilitada por el Centro Europeo de Control de Enfermedades la incidencia de casos todos los países europeos han tenido casos o de la Unión Europea sobre todo que están aquí reflejados en un mayor grado cuanto más intenso es el color mayor es la incidencia pero en fin y cuanto más claro menor incidencia en Suecia tiene una situación muy preocupante fíjense ahí lo decían está claro Chequia ha tenido muchísimos casos del norte de Italia también el norte de Portugal y nosotros hemos tenido pero también ahora hemos afortunadamente bajado fíjense la imagen de la pandemia en España esta fue la primera oleada que empezó en marzo hasta mayo ¿verdad? que se ha quedado pequeña en relación con esta fíjense la segunda tiene un número muchísimo superior de casos fíjense como desde ya desde agosto donde hubo ya zonas como Aragón o Cataluña que tuvieron muchos casos y como el último brote de octubre noviembre ha alcanzado unas proporciones muy elevadas y un dato interesante me gustaría destacar que en cuanto se realizan los casos positivos entre el 40 y el 50% son casos sintomáticos estos más oscuros son los los sintomáticos y estos otros son los asintomáticos todo este grupo ven que casi es el mismo número los otros últimos no se conoce bien pero eso es un dato interesante fíjense quiero comparar dos datos la incidencia acumulada que se produjo en varias comunidades autónomas españolas y ciudades autónomas como Ceuta Medilla fíjense Aragón estamos en tercer lugar con 915 casos incluso llegamos a tener más y la media en ese momento era 504 en España y fíjense como datos de antes de ayer antes de ayer por ejemplo no de antes de ayer mismo la incidencia en España ha bajado el 166 y Aragón estamos en una posición cada vez más favorable 378 pero todavía comunidades autónomas como la Rioja o Castilla y León País Vasco que tienen todavía cifras bastante elevadas esta incidencia es muy bueno aquí se ven esquemas gráficas de las distintas comunidades autónomas aquí se ve Aragón el esquema que hemos visto antes y como ahora ya la tendencia siempre todas a la baja desde aquí también en Andalucía en Baleares aquí en Galicia en todas ellas el esquema español es esta la media española es esta esta de aquí de abajo el número reproductivo quiere decir el número de personas que es capaz de contagiar un paciente cuando está por encima de uno por ejemplo dos o tres o cuatro una persona infectaría varios pero cuando está por debajo de uno una persona es capaz de infectar a menos de uno con lo cual quiere decir que la pandemia está en remisión fíjense las fechas de aquí de octubre noviembre como ya claramente se ve que la pandemia en España está remitiendo por lo menos en este momento fíjense los datos también de camas ocupadas en los hospitales la hospitalización la media española es 11,52 camas están utilizadas por pacientes COVID pero aquí fíjense que Asturias ocupa el primer lugar con 24% las camas están ocupadas por pacientes infectados por la pandemia o Castilla y León también o País Vasco La Rioja Aragón está en este aspecto bastante bien solamente el 13,68 y las camas utilizadas por pacientes en la UCI en cambio aquí en Aragón estamos en una acción pésima fíjense el 40,67 casi el 41% están ocupadas por pacientes COVID con lo cual claro y otras personas necesitan también ir a las UCI los infartos y otros politraumatismos etcétera bueno la media en España es 26,3 pero en general la verdad es que la situación es mala en todo el país porque la UCI es la parte final la cola final de los contactos y en cuanto a pruebas diagnósticas pues bueno la media está en que se detecta el 8,92 de las pruebas realizadas 8,9 quiero decir y la positividad pues en algunas comunidades como Andalucía es el 12 aquí estamos todavía en cifras altas el 13 13,63% por ejemplo en la Comunidad Valenciana el 14,76 también en cifras altas y otras pues bueno tienen cifras muchísimo más favorables ¿verdad? como pueden ver eso quiere decir que el número de pacientes que se identifican es menor pues de personas infectadas fíjense aquí la curva de las pruebas realizadas y aquí en rojo la positividad sin duda está bajando es que es verdad que el número de infectados que en el sistema cada día es menor fíjense no obstante a pesar de todo como en este mapa que vemos aquí se refiere al nivel de riesgo que en España está calificado de alto o muy alto por ejemplo muy alto está Castilla y León o La Rioja Aragón País Vasco Cantabria Asturias estamos en un riesgo alto y el resto de España pues en cifras un poco más inferiores entre 100 y 200 y en algunos casos muy aislados muy pocos el número de inflacimientos ha aumentado mucho últimamente y las cifras de UCI y de hospitalización ya lo hemos comentado los fallecidos son muy elevados fíjense que es verdad que hubo muchos más fallecidos al principio y ahora muchísimos menos en el caso de Aragón Aragón tiene esta imagen típica es una cubra de ayer de datos recientes esta fue la primera oleada la de la primavera verdad y aquí esta fue la de verano muy típica de Aragón la que sufrimos en el mes de julio agosto verdad a consecuencia del brote de los temporeros después el problema es que se mantuvo relativamente alto durante el mes de septiembre y eso permitió una fuerte subida a partir del pilar que fue el desencadenante principal fíjense comparen la gráfica de Aragón con Asturias o Andalucía donde no hubo apenas brotes de verano y a cambio aquí sí que los tuvimos fíjense también la evolución reciente desde el 5 de octubre hasta fecha de ayer o antes de ayer como el máximo se alcanzó de casos la máxima la máxima incidencia de casos se alcanzó el día 2 de noviembre aquí lo tenemos verdad y a partir de entonces ha estado bajando sucesivamente hasta la temperatura de tal manera que yo avanzo que posiblemente en Navidad habríamos alcanzado las fechas muy favorables así que ya adelanto que no deberíamos estropear esta incidencia por comportamientos inadecuados fíjense como cuando se hace este nivel se expresa en este pentágono de verdad como Aragón está todavía en nivel de riesgo extremo en nivel de riesgo extremo debido sobre todo a la incidencia acumulada en 14 días a la incidencia acumulada en 7 días y también a la ocupación de UCI estamos prácticamente el primer puesto en España desgraciadamente en cambio en positividad de casos y en camas ocupadas estamos en una cifra menor pero aún así se considera riesgo ¿qué pasa con los brotes? fíjense la mayoría de los brotes han ocurrido en entornos familiares y en entornos sociales sobre todo reuniones de amigos etcétera en otros menos y quisiera simplemente y brevemente indicar que si vamos viendo los brotes se ve se analiza el brote como tal el número de casos promedio de cada brote perdón el número de casos que han producido esos brotes casos de personas infectadas y aquí los casos por brote la media de casos por brote fíjense que las licencias mayores ocupan un lugar muy destacado los brotes familiares fíjense 20.000 casos registrados de 3.500 brotes por reuniones familiares los laborales también han tenido un papel importante sobre todo los mataderos presas cárnicas y sobre todo los temporeros la recogida de frutas y verduras y los brotes sociales fíjense amigos y familiares es una cifra verdaderamente elevada bueno aquí ya voy acabando el número de casos importados todavía son pequeños de tal manera que la suma en final sería este que la pandemia se haya en regresión como respuesta a las medidas que se han adoptado que la tasa de incidencia acumulado ahora está descendiendo progresivamente de una manera muy notable que lo de ahí sería lograr que antes del final de año bajara por por debajo de los 50 casos por 100.000 habitantes que lo ideal sería perdón que disminuyen los ingresos hospitalarios que aunque la tasa de UCI estuviese elevada esperamos porque es que el enfermo en UCI tarda mucho en salir de ella por eso esperemos que antes del final de año esa tasa sea más favorable y que las cifras de posibilidad también salgan así que estamos en un momento realmente favorable pero va a depender el futuro de lo que como nos comportemos en las próximas semanas las vacunas es el procedimiento más clásico de prevenir una enfermedad infecciosa hay que demostrar que sean eficaces seguras y que tengan una dirección razonable las agencias reguladoras del medicamento son las encargadas de autorizar o no la puesta en marcha de una vacuna un proceso vacunal y que los procesos de vacunación tratan de que haya suficientes dosis para todo el mundo hay gente que desconfía de las vacunas cosa es realmente una percepción equivocada porque las vacunas tienen un proceso de elaboración y de comprobación muy serio hay primero pruebas in vitro en animales perdón en células después en animales de experimentación y finalmente en humanos en tres fases en la fase 1 2 y 3 se prueba en varias decenas de personas después en varios centenarios después en varios miles 30, 40, 50 mil 70 mil personas ahí se valora la seguridad las dos si utilizar y las edades y la propiedad de los niños el proceso es muy prolongado claro que se habla en las vacunas normales para humanos y para animales pueden tardar 4, 5, 6 y hasta 10 años de autorización de una vacuna pero por razones de urgencia ese periodo se puede acortar como ha ocurrido en este momento y por otra parte también hay que destacar que en este caso ha habido tal cantidad una enorme inversión económica y una inversión humana y ha habido 240 proyectos en marcha 10 están en la fase 3 ya en la fase última en esta última que hemos comentado dos europeas tres de Estados Unidos cuatro de China y uno de Rusia las cuatro fases las cuatro ya final como ya están quiero aprovechar para decir que la noticia que tuvimos ayer es que la Unión Europea prevé que a finales de diciembre autoriza ya tiene previsto autorizar la vacuna de Pfizer esta en concreto que tenemos aquí esta y el día 10 de más concretas fechas el día 10 de enero la vacuna de Moderna la europea todavía parece que va a tardar un poco más de tiempo ahí tienen las vacunas que van a aplicarse en Europa estos son las vacunas las seis proyectos vacunales que la Unión Europea ha hecho precontratos la Unión Europea va a pagar la mitad de la vacuna el resto lo pagarán los países la otra mitad la pagarán los países pasa una vacunación gratuita y voluntaria va a haber 13.000 puntos de inoculación en centro de atención primaria en particular se va a desarrollar luego del 2021 va a haber una secuencia temporal en esos tres grupos de personas vulnerables de riesgo y la población general entre enero y el verano y va a haber 15 grupos se van a clasificar en 15 grupos de personas que se van a distribuir en la medida que el Ministerio vaya decidiendo de sanidad cuál es la distribución por eso no se ha definido por completo pero esos son los 15 grupos que ha establecido el Ministerio y que es el que va a tenerse en cuenta y después ya por terminar el inicio de expansión y las medidas de contención un alto número de casos de contagios al principio uso masivo del sistema sanitario bloqueo del mismo insuficientes EPI suficientes plazas de UCI respiradores las residencias mayores fueron invadidas masivamente por el virus y de ahí elevado el número de fallecimientos diarios el decreto de alarma y confinamiento terminada en la posición de esos tres meses eso fue lo que doblegó completamente la epidemia y tuvimos un momento de respiro sobre todo en el mes de junio ¿verdad? pero la fase de junio de la desescalada que fue tal y como estaba prevista en su momento que era la vuelta a la nueva normalidad que así se llamó pues no fue tal porque de sus ciertos aciertos y errores se deriva la situación actual de la que hemos tenido hasta hace poco ¿no? hubiese necesario armonizar la vuelta a la normalidad socioeconómica por el control de la epidemia es decir armonizar economía y salud ¿verdad? que son dos cosas antietéticas que están muy relacionadas entre sí tenía que haberse un proceso más gradual y no tan precipitado aquello parecía una carrera de velocidad de ver quién llegaba primero a la salida al final haber previsto con tiempo los rebrotes haber planificado mejor los rastreos esa operación de buscar personas infectadas los aislamientos y las cuarentenas y quizá la situación hubiera sido distinta a la que hemos sufrido aquí tenemos los que se produjeron a lo largo del verano en el verano y el posverano los rebrotes lo que hemos comentado ya no vamos a insistir en ello ¿verdad? las fiestas patronales el ocio nocturno incumplir los aislamientos en las cuarentenas mataderos temporeros bares restaurantes en fin todo esto ya conocemos fíjense esta imagen es muy gráfica la cantidad de brotes que se produjeron en toda España y yo quisiera destacar sobre todo el gran brote que producían entre Aragón y Cataluña entre Huesca y Leria sobre todo con la recogida de frutas donde 50.000 personas venían a recoger muchos de ellos infectados y otros se infectaron por las pobres condiciones de vida que tenían y eso después provocó que esta cepa se extendió por el resto de Europa y de hecho la parte occidental de Europa occidental parece que el brote se deriva de la cepa de los temporeros según parece ser que lo ha estudiado que es así y después bueno pues en la segunda loada ¿qué ha pasado? pues que algunas comunidades tuvieron que mover en la fase anterior a la desescalada se limitó el número de personas se ha limitado el número de personas a reuniones públicas y privadas ahora tenemos el debate de cuánto nos permitirán reunirnos en Navidad ¿verdad? entre 6 y 10 hoy se reúne el Consejo Interterritorial precisamente para decidirlo reducción de aforos en actividades deportivas y en lugares de culto en velatorios en tierras bodas misas reducción de aforos en lugares comerciales y de hostelería cierres anticipados de bares y restaurantes tierra del ocio nocturno y prohibición de botellones cierre de parques públicos de fiesta prohibición de fiestas patronales que todo empezó aquí en parte en esta zona en el Valle del Ebro con las no fiestas de San Fermín y así siguieron muchas otras más ¿verdad? y algunas localidades de Aragón también esas no fiestas fueron responsables de brotes el uso de las mascarillas que aquí que ya se ha generalizado ¿verdad? el aislamiento de las residencias de mayores aunque no no ha sido un blindaje absoluto porque sigue habiendo casos desafortunadamente ¿no? actuaciones proponiendo contagios en instituciones empresas y centros educativos yo creo que la universidad podemos decir que lo hemos hecho bastante bien para lo que hay en general puesto que ha habido muy pocos brotes por lo menos brotes que se sepa diagnosticadas aquí en propia actividad universitaria la definición grupos burbuja de convivientes familiares laborales personas de confianza donde se recomienda que esté en esos grupos sobre todo las restricciones a la movilidad cierres y confinamientos perimetrales domiciliarios toques de queda los rastreos para identificar casos positivos seguidos de alimentos y cuarentenas afinar ese procedimiento y la investigación de aguas residuales que también se ha hecho aquí en la ciudad de Zaragoza nosotros lo hicimos otro laboratorio en Catalu también se está haciendo y en algunas ciudades españolas ¿verdad? que bueno parece que podrían servir para adelantar un poquito un poco saber lo que puede pasar en las semanas próximas la perspectiva y con esto ya concluyo pues bueno la tendencia actual a ser una reducción progresiva de contagios de hospitalizaciones de ingresos en UCI y fallecimientos y que por lo tanto tenemos un horizonte favorable en las próximas semanas si no lo estropeamos ¿verdad? va a depender de nuestro comportamiento en Navidad va a ser una piedra de toque va a ser el elemento decisivo que va a definir qué va a pasar en los meses de enero y febrero y marzo se producirá esta bajada definitiva a lo largo del mes de diciembre lo ideal sería alcanzar una tasa de incidencia por debajo de 50 o 25 casos por 100.000 habitantes en 14 días ¿verdad? esa sería la cifra óptima el comportamiento del ciudadano va a ser decisivo para predecir la evolución de la pandemia porque no se descarta la posibilidad de una tercera oleada ¿no? no sería no nos gustaría mucho a los ciudadanos ¿verdad? poder sufrirla pero puede estar en nuestras manos de alguna manera evitarla y ahora sobre todo la gran campaña de vacunación que va a ser espero el evento decisivo el sistema sanitario está ya mucho más preparado tras las experiencias previas se conoce mejor la enfermedad los virus y sus efectos hay un porcentaje elevado de casos sintomáticos con escaso impacto sobre el sistema sanitario hemos hablado de casi 50% los rastreos mejorados y la mayor capacidad de detección de detectar nuevos casos también va a actuar a favor del control mejor control de la pandemia los nuevos test de diagnóstico más perfeccionados viables accesibles baratos fáciles de realizar y la probable existencia de nuevos tratamientos específicos que aquí esta es la parte oscura que tenemos nos hemos quedado sin tratamientos no hay tratamientos para que eviten los agravamientos y ahí está un poco la ciencia a la que está trabajando para lograr tratamientos para evitar esos deslaces tristes que son los fallecimientos y la última imagen quiero dedicarla es un poco más pesimista y lo siento decirlo pero tengo que ser realista hay que asumir que en el futuro se van a producir nuevas epidemias e incluso pandemias esta es la realidad ¿por qué? porque la globalización mundial el incremento progresivo de la movilidad o del tráfico aéreo el cambio climático las alteraciones del medio ambiente las agresiones del medio ambiente están produciendo en muchas partes del mundo la deforestación el exceso de urbanización van a favorecer estas posibilidades claramente estamos perturbando el medio ambiente estamos haciendo actuaciones que no se deberían hacer y la globalización sí está bien para el comercio pero debe tener sus límites por ello es esencial estar preparados para afrontar ese futuro que nos espera hay que aprender de la experiencia adquirida con la actual pandemia para poder hacer frente a esos posibles nuevos retos sanitarios globales y finalmente permítanme que haga esa última frase dedicada algo que a nosotros los veterinarios nos gusta mucho esa idea pero es que estamos tratando de convencer a toda la comunidad sanitaria de que hay que aplicar la nueva estrategia sanitaria One Health ¿qué significa esto? es una estrategia que se ha iniciado hace unos 10 años que dice que en este contexto en el que acabo de escribir no se puede tener una estrategia sanitaria basada solo en el individuo hay que pensar en los patógenos que van a vender de cualquier parte del mundo y que tenemos que afrontarlo con distintas formaciones médicos veterinarios arqueóticos todos los sanitarios enfermeros y también gente ajena incluso medioambientalistas del mundo ecológico todas estas cuestiones porque eso se ha demostrado que está siendo una fuente de contagios y fuentes sobre todo de epidemias y de pandemias y con esto concluyo mi intervención espero que haya sido de su utilidad y bueno como no hay preguntas pues evidentemente he entrado en la oportunidad de hacerlo gracias a a la asociación de méritos le digo el profesor Herrera que es que lo tengo delante por haberme permitido exponer esta conferencia y por la iniciativa que creo que está siendo muy provechosa para toda la ciudadanía de hoy gracias gracias